Desde el humanismo, reflexionemos, ¿dónde comienza la corrupción? ¿de dónde se genera el crimen? Dicen que lo difícil es la primera. Se ve, por ejemplo, en el caso del crimen, cuando nosotros vemos que a una persona le cuesta trabajo ese primer asesinato, ese primer robo, ese primer secuestro. Pero vemos que con el tiempo lo hacen con más altura. Veamos el Ponchis. Trece años y ya llevaba cinco personas decapitadas. Proyectenlo en el tiempo y verán como el compañito o el Teo llegan a 600. Lo difícil parece que fue el primero. Lo difícil es ese momento en el que se rompe esa línea entre lo que es lo bueno, lo debido, lo correcto, para lograr un beneficio personal, propio, afectando a otro o a otros. Así también pasa en la política. Cuando un político, hombre, por dar un escaloncito más en esa escalera del triunfo, hombre, pues, traiciona, miente, etcétera. O cuando, bueno, pues, qué tanto es tantito. La cuestión, hombre, puedo agenciarme tal cantidad de dinero, nadie se va a dar cuenta. Lo difícil es la primera. También vemos cómo esto pasa en el mundo empresarial y económico. Vemos cómo esto se da en la escala básica, pero también se da en las grandes esferas financieras globales. Vemos cómo esa, pues, mentira, esa traición, pues va generando una tendencia y poco a poco la gente va adormilando su propia conciencia, tratando de convencerse que no está tan mal. Si lo hace otro es algo muy grave, pero si lo hago yo, hombre, hay cosas que lo justifican o no es para tanto. Así se hacen las grandes carreras criminales, las grandes carreras a veces, pues, de crimen político o de crimen empresarial. Aquí el punto clave es todo inicia en ese no saber decir que no a lo que está mal. En ese no tener la fuerza para decir, no, en esto, ni si está con lo debido, con lo correcto. Por lo tanto, bien importante que fortalezcamos desde edad temprana lo que es el criterio. Saber distinguir lo que está bien, saber distinguir lo que está mal. Y luego, fortalecer la voluntad, el carácter. Solo así vamos a poder hacer carreras más limpias, trayectorias más honestas y un país mejor.